Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como derrotar al jefe demonio del refugio en Dark Souls. Este es el primer jefe y lucharemos contra él en el refugio de los no muertos al poco de comenzar el juego. El mejor método para derrotarle es elegir la bomba negra incendiaria como regalo cuando estamos creando nuestro personaje y usarla contra él. Con solo 5 bombas acabaremos con el jefe sin problemas, ni siquiera es necesario llegar a esquivar sus ataques. ¡Suscríbete al canal!